Farrero, Daniel, buen día. Gabriel Núñez te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Buen día, buen día. Bien, muy bien. Bueno, imagino preparando todo yo para este viaje a Urdanpilleta. Sí, sí, ya estamos, mirá, ya dándole los toques finales al auto, que bueno, ya había quedado bien en la que hicimos la primera en Anderson. Bueno, habíamos tenido un toque en la segunda carrera, bueno, que nos obligó a quedarnos afuera, faltando muy poquitas vueltas. Pero bueno, los otros hizo un repaso general, se trabajó un poquito en el tema de elásticos porque habíamos intentado hacer las pruebas en Anderson para mejorar un poco. Y bueno, realmente el auto fue para atrás, así que con Jorge Álvarez, que es mi preparador, estuvimos trabajando durante la semana en el tema de la tracción, en elásticos y amortiguadores. Así que ya todo finiquitado como para estar el domingo, sí, corriendo la segunda carrera del año en Urdanpilleta, Gabriel. Segunda carrera de la Fórmula Crash, ¿cómo, más allá del abandono, cómo notaste que fue la primera carrera allí en Anderson? ¿Cómo sentiste el auto, la organización? Sí, no, fue bien, está todo muy bien organizado, la gente de la clase, bueno, está en pleno desarrollo de la categoría. No fueron demasiados autos los que hubieron en la primera, en Anderson, por motivos que sobre esta época estamos en plena cosecha. Y bueno, generalmente los fierreros estamos muy vinculados a lo que es la actividad agropecuaria, con el tema de las cosechas, de las hojas, maíz y demás. Bueno, hubo gente que no pudieron estar presente, ¿viste?, porque cuando arranca la cosecha tenemos que darle prioridad a lo que es el tema del trabajo. La mayoría está muy vinculada con esa historia. Pero, bueno, ya para esta próxima carrera se suman, yo estuve hablando con los chicos de la clase, se suman cuatro o cinco autos más. Así que va a haber un parque interesante de, por lo menos, de lo que es el 4.000. Así que bien, bien, esperando ver qué sucede en esta próxima y si podemos, si pudimos realmente con estas modificaciones que le hicimos al auto con el tema de la tracción, a ver si realmente avanzamos y esperemos que sí. Así que hasta que no hagamos las primeras pruebas el día domingo, no vamos a saber cómo estamos, ¿no? Habrá que ver cómo tracciona el auto, sobre todo en ese circuito, ¿ya lo conocés? Sí, sí, yo corrí en la última del año pasado, corrí ahí en Anderson. Yo la última carrera del año pasado la hice en la CRAS y corrí ahí y sí, es un circuito realmente que es muy lindo, muy atractivo. Tiene una recta muy larga, que es bastante veloz, con un curvón muy rápido también. Y, bueno, tiene un aspecto también bastante interesante para manejarlo. Así que el circuito es muy lindo, es muy lindo realmente. Ahora habrá que acomodarse bien en la grilla para salir justamente rápidamente a buscar los primeros lugares. Sí, viste, vos, en este tipo de carreras donde los circuitos son de tanta, que son de poca distancia, viste, todos los circuitos donde corremos nosotros, estos de tierra, son de 1.500 metros. Lo cual hace que la carrera realmente comienza cuando vos clasificás, digamos. Si vos no haces una buena clasificación, vas a estar muy complicado luego en la carrera, porque en circuitos tan cortos, con autos que son los 4.000, que son demasiado grandes, no es fácil poder pasar a otro auto. Entonces, bueno, la carrera comienza con el día de la clasificación. Si no clasificás bien, generalmente es muy costoso después poder subir a algún puesto, ¿cierto? Porque la paridad de los autos son la mayoría. Estamos dentro de un segundo, hay 15 autos, viste. Entonces, realmente la carrera comienza con la clasificación. Por lo que yo te comentaba la vez pasada cuando estuvimos charlando, bueno, un poco era esto, viste, lo que cambia a la CRAS con otras categorías, que te permite, como tiene inversión de grilla en un 70%, para aquella persona que por ahí no clasifica bien, que es mi caso, poder en la segunda carrera, al haber una inversión de grilla, te permite estar un poquito más adelante, ¿cierto? Pero, bueno, así que tenemos todas las tentativas puestas en eso, viste. Es decir, llegar a clasificar lo más adelante posible y ver lo que sucede después de la segunda carrera. Hablamos con Daniel Ferrero, bueno, quien ya está anticipando lo que será la próxima carrera de CRAS. ¿A qué hora arrancan para allá? Mira, yo tengo pensado, porque tenemos 260 kilómetros hasta Urrán Villeta, viste, y la categoría, para hacerlo un poco más económica, para abaratar un poco los gastos, hace que los días sábados no haya pruebas en el circuito. Se hacen las pruebas el día domingo, son 5 o 6 vueltas de pruebas el día domingo, y ya después, una vez que prueban todas las categorías, se comienza la clasificación. Entonces, eso hace de que, teniendo 260 kilómetros, yo tengo, o sea, para trasladarme, eso te lleva, tenés que calcularle 4 horas, viste, porque cualquier cosita que te ocurra en la ruta, la inscripción se cierra generalmente a las 9 y media de la mañana, entonces, eso te obliga a tener una madrugada bastante importante el día domingo. Entonces, bueno, yo generalmente me gusta ir realmente el día sábado, viste, para ir con más tranquilidad, arrancarte el día descansado, porque si no, ya arrancás con una madrugada de rueda, y después se te hace el día demasiado pesado, con la vuelta y demás, que tenés que hacer 500 y pico de kilómetros entre ida y vuelta, más que el día de carrera y qué sé yo, realmente no lo disfruto, entonces generalmente prefiero ir el día sábado, así que supongo que estaré arrancando sobre el sábado después de almorzar de acá de Villegas, para instalarme ya a la tarde allá en Urlandilleta, hacer noche ayer, para estar el día domingo tranquilo para comenzar las actividades, ¿no? Así es, bueno Daniel, muchísimas gracias por la charla, que sea con mucho éxito esta carrera, y esperamos ver los resultados que tienen en esta segunda de la Fórmula Crash. Vale, listo, estamos hablando el día lunes, abril, bueno estaremos hablando con más de mano, o con vos directamente, a ver qué es lo que ha acontecido por allá por Urlandilleta. Bueno, que vaya todo muy bien, que no se rompa el auto, que es lo principal, y que puedas terminar lo más adelante posible. Ojalá que así sea, Gabriel, un abrazo para todos, y hasta otro momento, Gabriel. Igualmente, hasta luego. Gracias. Daniel Ferrero, en tu mañana infinita, bueno, contando ahí, viviendo ya.